Completamente se acuesta en el piso y luego unos 7 o 10 segundos después se levanta y vuelve al rifle. Lo que coincidiría con eso de que el disparo se hizo desde el otro tejado. Tejado que quedaría del lado contrario a tronco en relación al tirador que lo agredió. No tiene con qué proteger a quienes serían las figuras más importantes de la estructura gubernamental. Lo que sí es cierto, señores, es que el equipo de seguridad de Donald Trump sí le estuvo pidiendo al servicio secreto un refuerzo logístico. Eso bien pudiera parecer una cámara. O sea, pudo haber entrado hasta como un fotógrafo. ¿Por qué? Porque se parece el tipo de portar una cámara y el lente, esos lentes amplios que hay. Yo no soy técnico de fotografía, así que corríganme cualquier cosa de no sé cuántos milímetros, que son larguísimos. Bien pudiera parecer, bien pudiera haber entrado, camuflajeado con algo así y pasar por prensa. Creo que, o sea, nadie se ha puesto a analizar la repercusión geopolítica de este acto que desde Reagan no había pasado algo así. Cuando comenzamos a hurgar, no tanto en internet, sino en los distintos medios que están todos en internet sobre el tema del momento, nos encontramos con la historia repetida de que supuestamente un francotirador de nombre Jonathan Willis es el que supuestamente se ve en la fotografía en el techo apuntando, aunque hay otro. Pero ese, el tal Jonathan Willis, es el que incluso hay una foto ya que será épica, en donde se le ve parado con su rifle en mano luego de disparar a Thomas Matthew Crooks. Crooks, más bien. Entonces, Jonathan Willis habría dicho que durante tres minutos él estuvo reportando y esperando a que desde más arriba se le diera la orden de disparar. Cuando hacemos una investigación, en mi caso, que no soy experto en ese tema, descubrimos que un francotirador no tiene por qué esperar tal orden cuando se trata de neutralizar un objetivo. Pero el tema no es ese. Aquí lo importante no es eso, sino que cuando vamos a investigar sobre quién es Jonathan Willis, descubrimos que como parte del equipo de seguridad de Donald Trump, no existe ningún Jonathan Willis. Y que cuando vamos a ver la fuente de la revelación de que se estuvo pidiendo y esperando la orden de neutralización, no es más que un foro de internet. Uno de esos tantos foros en donde, de cuando en vez sale una opinión reveladora que se hace viral y termina asumiéndose como verdad. Por lo tanto, podemos hablar, literalmente hablando, de que la figura del francotirador estelar, cuyo testimonio puede conducir este tema hacia conclusiones muy preocupantes, lisa y llanamente no existe. Sí, usted acaba de escuchar perfectamente bien. Jonathan Willis, el hasta hace poco célebre francotirador de Donald Trump, no existe. No existe por más parte de un bulo. Ahora, lo que sí es cierto, y aquí viene no la revelación, sino colocar un tema o un punto que va a dar mucho, mucho, mucha agua de qué beber. Lo que sí es cierto, señores, es que el equipo de seguridad de Donald Trump sí le estuvo pidiendo al servicio secreto un refuerzo logístico de la seguridad de Donald Trump. Y él, el servicio secreto, le negó esto. Eso sí es cierto. Y eso sí que va a ser un detonante. Repito, el servicio de seguridad, o la avanzada, o el equipo, como usted quiera llamarle, de Donald Trump, le solicitó al servicio secreto un mayor apoyo logístico para robustecer, fortalecer la seguridad de Donald Trump. Y la respuesta que recibió fue un no tajante. Delio Medina, Genya Tejeta, me acompañan en esta conversación, en esta reflexión a tres vías. Recordemos que Delio es experto, especialista en seguridad personal a nivel militar, y que Genya Tejeta, amén de ser una conocida cantautora dominicana. Adelante, Delio. Decía, yo quiero agregar a eso de que tenemos una verdad y una mentira. Quiero agregarle que tenemos un hecho. Entonces, si observamos las fílmicas y las fotografías del francotirador, vamos a ver que él tiene un chaleco que dice policía. No dice U-S-S-S. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que la policía, además de que es estatal, es un cuerpo en particular. Y el servicio secreto de los Estados Unidos, que sus siglas en inglés son U-S-S-S, es otra institución. Este francotirador, si fuera del U-S-S-S, su chaleco diría eso. No diría policía. Es lo que me dicta la lógica. Así que posiblemente no esté dentro de la escolta de Trump porque sea un refuerzo otorgado por la policía del Estado. Esa es una posibilidad. Lo cual reforzaría entonces el tema de que... ¿Por qué no está en la lista de Trump? Segundo punto que podría explicar eso es que simplemente no se le reconozca el nombre, no se le divulgue su nombre, porque son miembros del servicio secreto. Y por el tipo de trabajo que desempeñan, pues son personas a las que hay que tratar de proteger su identidad para que una inteligencia de un país extranjero o un enemigo que sea no pueda adquirir información de parte de ellos. Imagínese lo interesante que sería. Kimberly Chito, que es la directora del servicio secreto. Todos conocemos su nombre. Kimberly Chito. O sea, si la directora es conocida a todo el mundo, ¿por qué mantener en el anonimato a un francotirador? Porque la directora del servicio secreto no es quien maneja las rutas por las que se mueve, por ejemplo, el presidente Biden. Sí, pero en realidad también hubo un error en la difusión de una noticia con una persona que resultó no ser la que ellos indicaron oficialmente. Y el tipo salió en un video diciendo, o sea, que es opuesto. El primer sospechoso, Thomas Violet. Entonces, dice, mírame aquí, dicen que yo estoy muerto, déjeme aquí, algo así. Y dijo, you got the wrong guy. Entonces, yo lo que creo es que ellos podrían estarse cuidando de no cometer errores y están en medio de una investigación. Entonces, yo diría que yo soy la primera que cree la transparencia y en que a la prensa se le dé toda la información. Pero la prensa no puede esperar que en medio de una investigación, un atentado, algo tan grave, un atentado a un candidato a presidente, pues se le den todas las minutas de una. Entonces, yo creo que tienen como el derecho a reservarse en lo que arriban a la verdad. Los investigadores tienen el derecho a reservarse ciertas informaciones. Por eso que tú acabas de mencionar, es que los periódicos, o sea, en cualquier país donde se tenga criterio de lo que es la comunicación, los periódicos tienen sus departamentos de investigación, como si fuese el departamento de investigación de la policía. El New York Times, New York Post, tienen su departamento de investigación, gente que se dedica exclusivamente a investigar sobre un hecho y lo que descubren se convierte entonces en la materia prima de la noticia. Por eso es que te acabas de decir, porque son conscientes de que ningún organismo de inteligencia tiene por qué darle la información a ellos. Pero hay un principio que siempre aplican, y esto yo lo sé de manos precisamente de un periodista de EFE, que me voy a reservar el nombre, y es que ellos primero consultan fuentes oficiales antes de revelar, porque se han visto muchos casos donde han sido cuestionados para que revelen fuentes, y evidentemente no pueden hacerlo por un principio de confidencialidad, pero también donde han sido incluso sometidos a la justicia por revelar informaciones de un caso que todavía está en curso, en curso de investigación. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Un tema yo creo que de reserva de la información por este aspecto. Delio Madera. Delio Madera. pero en la grabación sí se ve cuando el francotirador que está más abajo se retira. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Completamente se acuesta en el piso y luego unos 7 o 10 segundos después se levanta y vuelve al rifle, lo que coincidiría con eso de que el disparo se hizo desde el otro tejado, tejado que quedaría del lado contrario a tronco en relación al tirador que lo agredió. Ya salieron las filmicas también de grabación de celular de cuando él llegó a un hospital cercano y como incluso una persona que asumimos que no es que estuviese inválido pero estaba en una silla de rueda cuando vio a Donald Trump se paró. No fue que pasó un milagro, imaginamos que... No, no, la silla de rueda es un protocolo dentro de los hospitales para que la gente no rebale y se caiga. Hay un tema, por ejemplo, porque fue como tan evidente, ese trípode, o sea, el stand, no sé cómo se le llama, si se le llama stand, trípode, donde se pone el arma. Entonces, le comentaba precisamente a Neody hace un par de días de que eso bien pudiera parecer una cámara. O sea, pudo haber entrado hasta como un fotógrafo. ¿Por qué? Porque se parece el trípode de portar una cámara y el lente, esos lentes amplios que hay, yo no soy técnico en fotografía, así que corríjame cualquier cosa, de no sé cuántos milímetros, que son larguísimos, bien pudiera parecer, bien pudiera haber entrado, camuflajeado con algo así y pasar por prensa. Creo que me hace más sentido esa situación de infiltración. El trípode y el lente podrían confundir dentro de una mochila. De una mochila, es algún case. Pero un rifle de 38 centímetros. No, porque ya... Perdón, de 38 pulgadas no se van a... A esa distancia, a esa distancia que él estaba ubicado, fue bastante certero. Trump porque se mueve muchísimo, pero fue bastante certero. De haberse mantenido, por ejemplo, Trump en la mira, o sea, se lo lleva de una, o sea, en la cabeza, en el mismo centro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué te hago esta acotación para llegar a este punto? Y es que, ok, una vez que lo saca, su presteza, su presteza para armar, eso pudo haber hecho en segundos, en milésimas de segundos. Entonces, en ese momento, donde el furor, Trump hablando, pudo haberse la gente confundido en ese sentido. Y definitivamente era un profesional o alguien que era bastante... que practicaba con frecuencia por el tema de lo certero. Por eso quise hablar de lo certero del tiro, o de lo casi certero del tiro, a la presteza que pudo haber tenido para montar el equipo. Definitivamente el chico era un experto. Es lo que le faltaba era instrucción sobre algunos aspectos que necesita conocer un francotirador para poder corregir errores. Errores como esa pequeña desviación que tuvo la bala que con un giro de cabeza de Trump se salió de la trayectoria. Un francotirador profesional bien instruido no se le salvaba a Trump. Esa bala no se hubiese salido del centro del cráneo. Ustedes vieron un video. Yo hubiera querido ubicarlo, no sé, porque no tenía un título que recuerde, pero había una mujer como de 25, 35 años, pelo negro, lo tenía creo que recogido, y ella estaba grabando detrás de Trump. Y la están grabando a ella, o al menos le hacen un acercamiento y es el video que ponen en las redes. Y entonces ella estaba grabando detrás de Trump. Y ella baja como un peldaño, baja un peldaño. Y cuando se da, cuando empieza el tiroteo, ella no se inmuta, ella apenas baja y nunca suelta el celular. O sea, ella apenas baja. Todo el mundo está concentrado en Trump, ella está concentrada en grabar, pero mirando también con mucha atención hacia el frente. Entonces, no sé por qué no se ha hablado más de eso. Y es extraño, porque ella apenas se inclina, apenas. Y luego otra vez se levanta. ¿Quién carajo? En medio de una balacera hace eso y mantiene esa compostura. Entonces, ni que fuera del equipo de Trump, que es algo que se me ocurrió, ni que fuera del equipo de Trump, que, ¿sabes? Que graban incluso con los celulares. Ya una, no recuerdo qué artista, fue que se quejó porque decía, wow, ah, Miley Cyrus. Dijo, pero ven, acá ya no usan cámaras, porque en todo, en la alfombra roja, lo que tenía eran los celulares. Entonces, digamos que era lo primero que se me ocurrió, ah, no pudo haber sido una persona del equipo de Trump. Pero no, porque es que, humanamente hablando, la reacción fue bastante, no se inmutó. Muy fría. No se inmutó para nada. Mira, hace creo que un año, menos de un año, estuvo muy de moda un meme que decía, dime que eres de Latinoamérica, sin decir que eres de Latinoamérica. Dentro de esa cadena de memes, había un chico que estaba en Israel, va caminando, grabándose el mismo, y cuenta que en este momento está sonando la sirena de los bombardeos, eso es porque vienen misiles, hay personas que están corriendo hacia sus casas, otros que van a los refugios, alguna persona tiene refugio en sus casas, y tú te quedas pensando, ven acá, pero tú no acabas de decir que vienen misiles en camino. Bueno, ¿qué tú haces paseándote por la calle y grabándote? Por eso ese video coincidía con el chiste, dime que eres de Latinoamérica sin decirme. Pero, Delio, es que desde antes... Hay personas que realmente son muy frías, hay personas que no parece que su vida les importe. Bueno, sí, e imprudentes también, pero... Son muy pocos, el porcentaje es muy bajito, pero en cualquier lugar uno... Pero que hay un tema, es que desde antes de que empezara la balacera, ella estaba actuando de manera sospechosa, y por eso es que ponen ese pedazo del video y le hacen el acercamiento, y es como el cuervito entre todas las palomas, eso es lo que parecía. Incluso vestida de negro. No recuerdo si era vestida de negro, pero tenía creo que el pelo oscuro, era brunette o trigueña, pero bueno. Bueno, realmente está sospechoso. Un asunto, Aneude, acerca del no cuando se solicitó refuerzos por parte del servicio secreto, el alegato era que no había presupuesto. Eso fue lo que alegaron. O sea que un país como Estados Unidos, que tiene un presupuesto tan alto en defensa, no tiene con qué proteger a quienes serían las figuras más importantes de la estructura gubernamental. Yo siento que ahí lo que había era básicamente una parcialización, porque los servicios secretos se han mostrado muy proclives al partido demócrata, hasta el punto de que un exdirector de la CIA fue viral hace unos años, porque dijo que los republicanos conservadores eran más peligrosos que los representantes radicales de Afganistán. O sea, este exdirector de la CIA dice, sí, yo lo conozco, son más peligrosos que los de Afganistán. Y se los dice un exdirector de la CIA. Sí, yo opino igual, que sí, que están parcializados. Y hay una situación, esa tensión, que imagínate, en los organismos de seguridad y en las altas cúpulas de la gobernanza norteamericana, estadounidense, ¿verdad? Hay esa disparidad, esa polarización. Eso es peligroso. Es una situación peligrosa, no solamente para Estados Unidos, sino por su rol de potencia para el mundo. O sea, ¿dónde nos deja a todos los que tenemos relaciones bilaterales, todos prácticamente, los países del mundo, con Estados Unidos, ¿dónde nos deja? O sea, nadie se ha puesto a analizar la repercusión geopolítica de este acto, que desde Reagan no había pasado algo así. Bueno, algo que se supiera, ¿verdad? Que alguien disparara directamente al presidente, porque quién sabe la cantidad de ocasiones que detuvieron a alguien con planes macabros y que como nunca fue un peligro, no salió en ninguna cosa. O no lo revelaron precisamente para, como en algunos complejos que me voy a ahorrar el nombre, que se reservan cuando ha habido un robo o cuando ha habido, no voy a utilizar esos términos porque YouTube ahorita no censura, pero acá ha habido diferentes fechorías y no lo revelan para que no salga en la prensa y no afecte, pues, la imagen del risoro, del complejo en cuestión. Pero esto es peligroso y es por eso es que todo el populismo, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, por eso es que hay una carrera de la no polarización, siempre hago énfasis en eso, es lo que debiéramos nosotros en Latinoamérica, tener una carrera de la no polarización, solo aprovechar oportunidades, pero ese tipo de situaciones que más que ideológicas son fanáticas, porque cuando tú me hablas de base ideológica, hay una sustentación casi filosófica, inclusive, hay un sentido, pero en este caso se apela a la emoción, se apela al furor, se apela a la rabia. Entonces, todo esto que está pasando en el mundo, esto con la frontera de Gaza, ahora esto, caramba, no nos deja al resto de los países del mundo, o sea, no nos deja una buena perspectiva, si esto es una potencia mundial, y entonces nosotros ¿dónde quedamos? Entonces, por eso es que tenemos que afianzarnos más en esa carrera de la no polarización en Latinoamérica, porque todos esos extremos, y disculpen el término, todos esos extremos pendejos que no son ni siquiera ideológicos, son fanatismos, o sea, los va a llevar de bruce, y es lo que se está demostrando. La preferencia ideológica o política que un ciudadano tenga, no importa el país que sea, es un derecho dentro de la democracia, pero estamos hablando de polarización, fanatismo, y tendencia política e ideológica dentro de instituciones gubernamentales, sobre todo cuando se trata de seguridad, es decir, ¿cómo yo podría ser un senador pensando en que hay una persona responsable de mi seguridad que practica sus ideas políticas mientras me cuida? Porque de tener ideas políticas, bueno, podrían tenerlas, ahora no la puede practicar. La democracia no es algo que los militares practiquen, los militares la defienden. Ahí es que está el detalle de Elio, que si eso, y es mi punto, ese es el discurso, si eso se da en la cúpula, en la alta cúpula, y con los organismos de seguridad, ¿qué le queda a la ciudadanía? O sea, entiendes la inseguridad, y eso va a afectar incluso también los mercados bursátiles, porque va a haber, o sea, se van a sentir vulnerables, tú verás, esto va a tener un efecto dominó que todavía, todavía, mira, aparte de que no lo están socializando, todavía no lo hemos visto y se va a reflejar en Wall Street. Bueno, la verás. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación de Elio Medina, Genya Tejeda, Aneudi Santos, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, denle like en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias!